A orillas del mar Cantábrico, entre las históricas villas de Comillas y Santillana del Mar, emerge la abadía cisterciense de Santa María de Biaceli, en Cóbreces, al norte de España. La Trapa de Cóbreces es un pequeño balcón al mar con una gran espiritualidad, acumulada entre acantilados y verdes praderas. Más de un siglo de presencia monástica en Cantabria para contemplar desde sus escarpados horizontes. La espigada torre neogótica no pasa desapercibida para los caminantes. Un faro espiritual en tiempos de prisas, sin reposo y de dependencia tecnológica, que invita a contemplar la belleza del entorno más allá de las pantallas. Desde luego que el entorno sí que favorece, sí. Algunas personas de otros monasterios que están en los centros de las ciudades, pues sí, hay ese agobio y tal. Aquí nosotros, para mí, el entorno es extraordinario y me encanta. La naturaleza, la playa al lado, la playa, el mar, es lo ideal. La verdad es que son días, cuando vienen días soleados, todos son preciosos. Eso ayuda también un poquitín a elevar el espíritu. El lugar que nos rodea es un paraíso, el lugar de aquí, el cantar y el mar. Y me aporta lo esencial, lo que yo empecé a recibir hace ya bastante tiempo, una comunidad de hermanos, donde vivo mi vocación de entrega a Dios, que es lo mismo que he tenido desde el primer día. O sea, ese continuo vivir y meditar la palabra de Dios en comunidad, el trabajo en comunidad, y así continuar ese camino que nos marcó a todos a Benito, de la búsqueda de Dios. La simplicidad y austeridad son la marca del cister. Los distintos espacios que componen la trapa de cóbreces ayudan a centrarse en lo importante y a poner en práctica la regla benedictina del hora et labora. El hora et labora se describe en siete horas que tenemos de oración a lo largo de toda la jornada y ciertamente son la fuente y la fuerza y la energía que tenemos para luego compartir en el trabajo. La abadía cisterciense de Biaceli nace en el año 1908, 1908-1909. Está al servicio, o estuvo al servicio, de lo que se llamaba el Colegio Agrícola Práctico Quirós. Esa es su razón fundamental de ser, no en cuanto a su esencia monástica, pero sí a su origen histórico. Esta fundación, Instituto Quirós, tiene un colegio abajo, a unos 100 metros del monasterio, actualmente transformado en colegio público, y la abadía desempeña sus tareas y sus funciones conforme a esta realidad que tuve en un tiempo que fue la de atender el colegio, ahora ya no. La abadía de Biaceli es hija del monasterio francés de Santa María del Desierto, pero también es madre fecunda de otras fundaciones. Nuestros monasterios desde el siglo XII, o sea, de nuestra orden cisterciense, están unidos por lo que llamamos la Carta de Caridad, que es un documento que une todas nuestras casas en el mundo en una relación de casa madre, casa hija. La abadía de Biaceli tiene tres casas hijas. Santa María de Huerta, en Soria, fue la primera casa. Santa María del Sobrado de los Monjes, la segunda casa, que está en La Coruña, y la tercera casa, Santa María del Evangelio en la República Dominicana, la última fundación de 1986. En la comunidad monástica de Biaceli conviven actualmente 21 hermanos. El 80% superan los 80 años, pero muchos siguen en activo y llenos de vitalidad interior. Lo sorprendente de este monasterio no es el edificio ni sus vistas, sino la vida de los monjes que lo habitan, sostenidas en el silencio y la vida de oración fraterna como alimento principal. El mayor tesoro creo que son las personas que existimos aquí y que somos parte de ese engranaje en el que Señor Jesús nos convoca a esa vocación contemplativa y a la que hemos sido llamados gratuitamente por Él. En la abadía hay tiempo para todo, para rezar y para trabajar. La tradición monástica siempre ha observado el sano principio de que los monjes se sustenten de su propio trabajo. Nuestro trabajo es diferente pero es constante porque tenemos la fábrica de quesos en la que trabajamos y luego también cada uno en su labor tiene trabajos en la cocina, en la limpieza, en el mantenimiento del edificio, en los jardines y en la biblioteca. Los monjes cambian varias veces al día el hábito por el mono de trabajo. En otros tiempos poseían una amplia explotación agropecuaria. Ahora le traen la leche directamente de los ganaderos de la zona. Soy Alejandro Castro monje aquí de Biaceli vine gracias a Dios cuando tenía 11 años y aquí existía el colegio y empecé el noviciado a los 16 y desde entonces pues llevo aquí en casa cumpliendo los mandatos que me van poniendo la obediencia y ahora mismo pues estoy encargado de la fábrica. En la fábrica pues fundamentalmente es el medio principal que tenemos de su existencia y lo que hacemos ahora mismo ha evolucionado pero fundamentalmente ahora tenemos la fabricación de queso que es un poco el resumen de la siguiente manera. En primer lugar se recibe la leche se pasteuriza se lleva a la Cuba y allí prácticamente se consigue el queso a la parte sólida de la leche e inmediatamente después se prensa y se mete en los moldes en los moldes va en una segunda etapa a las prensas en las prensas está prácticamente un día y el día siguiente la tercera etapa lo desmoldeamos y lo llevamos al saladero y cuarta etapa del saladero pasa a las bodegas y en las bodegas ya se prepara el queso para la venta lavándolo y poniendo la tica dos hermanos bajan cada día para ayudar en la fabricación y su venta 5.000 litros al día solo dan para 500 quesos y el que me enseñó a mí fue el hermano Antonio que es el maestro quesero con solera que realmente conoce tiene muchísimos años y conoce perfectamente toda la digamos el secreto si es que lo hay de nuestro queso yo estaba en mi pueblo de Alcalá Real por aquella parte y luego ya me vine aquí por saber lo que hacían aquí y eso y me quedé encantado con estar aquí y bueno me fui otra vez abajo y le dije a mi padre que si podía venir y me dijo que sí pensando que sería para un poco rato pero sí por el despacho del monasterio pasan lugareños y visitantes habituales para comprar estos quesos centenarios que saben a gloria porque están hechos con oraciones ahora mismo aquí estamos en una dependencia del monasterio de Biazeli que es el despacho tienda del monasterio aquí vendemos fundamentalmente nuestro queso que lo elaboramos ahí detrás ahí en la fábrica y este local digo que es una dependencia porque es un local aparte del monasterio está separado un poco el monasterio está un poquitín ahí arriba buenos días buenos días hola ¿qué hay? ¿qué tal? ¿todo? bien todo bien pues nada venimos a por unos quesos y a por chocolate y el queso lo hacen ustedes aquí lo hacemos aquí de siempre en la fábrica claro pues nada muchas gracias a seguir bien hasta luego adiós que vendas mucho adiós el refectorio es una de las salas más hermosas del monasterio los monjes comen en silencio y durante ese tiempo se escucha una buena lectura o una buena música un clima sobrio y fraterno que alimenta el alma dentro de sus muros no son ajenos a lo que ocurre en el mundo exterior son muchos los años de confinamiento interior acompañados siempre por un silencio enriquecedor gracias a dios no hemos tenido covid ningún tipo de covid y no tuvimos inconveniente con el covid pero si tuvimos muchos inconvenientes de hospital si porque teníamos un hermano enfermo de leucemia que tuvo peoríodos digamos de infecciones otro hermano de la enfermería también tuvo peor de infecciones tuvo peor hospitales y otro hermano que estaba en la enfermería le operaron también esa temporada entonces teníamos mucho movimiento pero no por el covid la formación permanente es parte esencial de la tradición cisterciense el tema fundamental es la vida monástica pero entre sus estanterías también hay libros de teología y de otras ciencias más terrenales en estos momentos y dada la situación en que estamos soy el bibliotecario de la abadía y me preocupo de que este lugar pues sea un lugar vivo y un lugar ameno un lugar útil y sobre todo como se dice en la antigüedad de las bibliotecas las bibliotecas son los sanatorios del alma la biblioteca contiene más de 70.000 ejemplares la segunda más importante de Cantabria está dividida en dos pisos de madera muy popular en España a principios del siglo pasado es una abadía del siglo XX no es una abadía medieval como puede ser Poblet Silos Cardeña entonces es una biblioteca que está orientada más al futuro que al pasado digamos que está más en manos de las nuevas tecnologías que en el afán de recopilar libros antiguos cada uno de los hermanos que hay aquí tiene su historia también para mí porque llevo con ellos muchos años pero también los libros tienen su historia entonces ¿por qué están? ¿quién los ha traído? ¿quién los ha leído? ¿qué función han desempeñado? esto es una parte muy importante de la vida de un monasterio que no se puede ignorar ni se puede orillar el hermano Miguel Ángel es el encargado de la enfermería y del cuidado de algunos de sus hermanos mayores de comunidad eslabón entre generaciones y de quienes merecen el cariño y la escucha agradecida de los más jóvenes buenas tardes tengo a usted ¿qué tal estáis? ¿cómo va la tarde? bien ¿qué tal estás? bien ¿cómo va la pierna? aquí oye ¿cuánto tiempo estuviste de abad? seis años seis años ¿qué hermanos quedan de los que cuando tú entraste? quedamos cuatro ¿cuáles? pues el que está celebrando esta semana Manolo su hermano Marcelino que son hermanos carnales y luego finalmente pues eso cuatro quedamos todavía cuatro Teo oye tú te recuerdas que trajimos unos pollos ¿cuántos pollos tú tenías en la granja? unas dos mil gallinas así ¿doscientas gallinas? doscientas sí madre mía ¿tus sobrinos te vendrán a ver en este verano? sí tengo unos en casa en en África en esto ¿cómo se llama? Tanzania ¿cómo? en Tanzania sí en Tanzania sí me llamó el otro día y dije que va a venir este verano ¡ay qué bien! ¡qué maravilla! el albergue abre sus puertas para acoger a quienes quieren hacer unos días de silencio o un alto en el camino por aquí pasan peregrinos que van hacia Santo Toribio de Liébana o a Santiago de Compostela estamos dentro del camino de Santiago es el camino del norte y entonces también hay albergue de peregrinos los huéspedes generalmente están más de tres días en la hospedería los peregrinos están un día en la hospedería o en el albergue entonces los peregrinos lo que sí es pues buscan aquel lugar pues para pernoctar y para también participan en el oficio y demás y muchos de ellos realmente nos escriben agradeciendo lo que han vivido en las pocas horas que han vivido en el monasterio San Benito en su regla recuerda a los monjes que deben acoger al peregrino como al mismo Cristo siempre desde la paz y la oración en un ambiente de silencio de soledad y de sosiego la hospedería también es un ingreso bastante importante sobre todo en verano que es cuando más afluencia de turismo hay y gente que viene y necesitada para descansar para buscar también a Dios y tener un poco esa paz que muchas veces fuera del mundo pues no la consigue cuando los huéspedes vienen y entran en este digamos en este horario y en esta vida pues lo que les aporta a ellos lo que nos dicen que les aporta pues es una vida ellos dicen estamos cargando las pilas de esta paz que ahora vamos a la lucha diaria ¿no? El Señor es de con vos y con vos de su vida Biaseli le ofrece a todo el que viene a compartir la liturgia con nosotros y a nuestra hospedería le ofrece el ambiente de la palabra de Dios el acompañamiento espiritual y además le ofrece la gracia que nos ha dado Dios de este paraíso de este rincón de Cantabria todo verde y azul que también dice como nos hace decir como el salmo que bueno es estar en presencia del Señor le ofrecemos eso sobre todo lo que ellos mismos vienen buscando en un principio que es el silencio ¿no? ese silencio que no es no es un silencio o soledad que distancia sino que puede llegar y unir a con nuestro Padre Dios ¿no? y que es la fuente de alegría del interior del ser humano totalmente Maricruz vino hace 30 años desde Granada con un grupo de su parroquia y quedó cautivada por el lugar después de muchas circunstancias personales pidió venir a este monasterio hizo posible lo que parecía imposible yo soy una mujer y estaba en un monasterio de hombres habiendo monasterios de mujeres trapenses entonces pero era este monasterio en el que yo me sentía llamada y después de varios años y demás pues al final conseguí venir aquí a partir del 2010 y aquí estoy haciendo la vida monástica con mis hermanos de este monasterio a los que quiero con toda el alma y participando en todo aquello de la vida comunitaria que puedo participar hay momentos y hay acciones que no puedo realizar con ellos pero bueno pues prácticamente como la vida monástica es entre la oración y el trabajo yo la oración y el trabajo la hago la lecio la hago me llamo Roberto vengo de un pueblo de Vizcaya que se llama Echevarrí tengo 41 años y soy ingeniero industrial Roberto ha recorrido muchos países debido a su trabajo acostumbrado al ruido exterior de las plantas industriales se queda con el silencio interior del monasterio ese silencio rico no un silencio apagado sino un silencio rico que aquí se encuentra en oración con la comunidad al padre se encuentra un silencio muy interesante muy rico todo es de mi Cristo por él y para él todo es de mi Cristo por él y para él Paula y Adrián son hermanos jóvenes y sobradamente preparados para la vida interior en Viaceli salen de la rutina de la ciudad y entran en modo oración lo primero el paisaje que tienes desde las habitaciones tienes la oportunidad de ver el mar que es una cosa que si no si no eres de la zona que tienes costa no lo puedes valorar y cuando vienes aquí es increíble y no solo es el silencio que se hace en la capilla tienes también las zonas exteriores para pasear que también sirven de silencio y la oportunidad de charlar con los monjes que no en todos los monasterios puedes vivir esa experiencia pues tiene ese silencio que no tenemos en Madrid y en una ciudad donde hay muchos coches tienes una vida muy ajetreada entonces aquí puedes encontrar ese silencio para descansar y tener un rato con Dios y poder estar rezando y tener ese silencio hoy día los jóvenes muchos jóvenes especialmente porque ese es el tiempo de tomar una decisión en la vida se sufre el mal de la angustia porque no se ha tomado el camino de aquello que da sentido a tu vida entonces hay que atreverse es la única manera de tu encontrar eso que le da sentido a tu vida o sea no es buscar ni entretenimiento ni distracción porque eso se termina lo que da sentido a la vida se mantiene se mantiene en todo el tiempo entonces eso hay que dar el paso algo que me gusta mucho de la juventud de hoy día que no era no lo tenía mi juventud en su tiempo es la valentía el arrojo entonces es como decir ahora vamos a ver eres valiente bueno pues lánzate prueba y si probaste y te gustó bueno pues te queda todo es de mi Cristo por él para él todo es de mi Cristo por él para él para los actos litúrgicos los monjes se revisten con la cogulla túnica blanca con capucha larga y mangas anchas por encima del hábito porque en la oración del monje cabe el mundo entero si uno siente esta gracia realmente después le va a salir del corazón pues como en todas las vidas hay momentos difíciles hay crisis hay situaciones problemáticas pero si uno tiene esa energía si uno recibe ese don del Señor y está consciente de él y se esfuerza porque lógicamente no se lo regalan o no todo por una parte es todo del Señor pero por otra parte es todo nuestro y tenemos que realmente poner pues como solemos decir toda la carne enlazador para tratar de vivir y de encarnar en nuestra vida concreta sencilla sin brillo de ninguna clase si iba a decir que se entere muchas veces nadie el Evangelio lo dice claro el Señor que ve lo oculto él realmente no lo tiene en cuenta en el sentido de que bueno pues nos va dando la gracia y yo creo que la mayor gracia que nos da es poder seguir sirviéndole y el mayor agradecimiento que podemos tener que yo creo que tiene que ser la tónica ya a mi edad tengo ahora 78 años pues dar gracias a Dios dar gracias a Dios sin parar pienso que cada uno tiene su camino pero lo que sí tiene que hacer pienso indiscutiblemente es buscar a Dios y buscar a Dios y en el silencio y en la soledad y en la oración como seres contingentes que somos ¿no? porque él realmente es lo que nos pide como mendigo nuestro Padre Dios es un poco de tiempo cosa que el hombre de hoy parece que le cuesta mucho ¿no? siempre tiene muchas cosas que hacer pero el darle tiempo a él y dejar que él nos haga y se manifieste pues le lleva tiempo ¿no? mi proceso vocacional comenzó dos años antes de entrar al monasterio y si me voy más atrás comenzó como ocho años atrás cuando yo a los 18 años conocí los monjes de Jarabacoa pero en ese momento me enamoré mucho pero no me convencí a la idea de dejar la vida pastoral que tenía yo en mi parroquia hasta cuando ya después de haber terminado una carrera y estar muy bien en la parroquia tener un buen trabajo me encontré con esa pregunta del Señor de ¿y ahora qué haces? que estás tan bien ¿eres capaz digamos de dejarlo todo y venirte aquí al monasterio de Santa María del Evangelio? respondí con miedo pero respondí y ya hace 19 años ¿ha valido la pena? ha valido la pena sí y mucho Biaceli es el lugar perfecto para el encuentro a solas con uno mismo y con Dios a medio camino entre el cielo y la tierra compartiendo vida y oración con la comunidad monástica pues ahí convivimos todos y de eso se trata que nos amásemos nos dijo el Señor y nos amásemos sí es algo como el alfarero poco a poco nos vamos rozando pero nuestros roces nos hacen crecer no hay sufrimiento sin crecimiento yo les invitaría a que viniera sin prejuicios y ese ven y lo verás aquí se hace patente ven y lo verás sentirlo o sea que lo esencial para mí ahora es dar gracias a Dios porque digamos me siento como un gran privilegio esta vocación y el perseverar de modo que el testimonio al final no es más que dar lo que hemos recibido y lo recibimos abundante y gratis y darlo gratis gracias el rezo de completas pone fin a una jornada que comenzó con la vigilia de madrugada un día completo de oración y de trabajo que culmina con la mirada puesta en María siempre dispuesta a dejarse encontrar en el silencio a orillas de Dios con la mirada con la iglesia en el silencio Gracias.